El expediente que resuelve imponer 15 días de impedimento de salida del país a Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta Santur, Javier Miuley y Francisco Siucho Neira, ha traído consigo más de una sorpresa. Durante el fin de semana, las inmediaciones de sus viviendas fueron inspeccionadas por agentes encubiertos, sin haber encontrado rastro de ellos. ¿Dónde está Andrés Hurtado y compañía? Se informa que desde las 6 y 45 horas hasta las 14, la obice respecto al investigado Hurtado Grados no se obtuvo ubicación del mismo, a pesar de los labores de contrainteligencia desplegadas. Luego de ello, y ya con una alerta ante una posible fuga emitida por migraciones, de Andrés Hurtado, solo un video publicado en sus redes sociales, en donde se le ve internado en una supuesta clínica de la capital. De acuerdo a este documento judicial, los demás involucrados corrieron la misma suerte. Nadie vio a ninguno de los acusados entrar o salir de sus domicilios registrados. ¿Dónde están? Esa ausencia es la que explica el peligro procesal que representan, y por ende, el Poder Judicial dictó 15 días de impedimento de salida del país. Eso sí, prorrogables. Ese plazo en la fiscalía lo que tiene que hacer es encontrar elementos de convicción que tengan un grado de mayor contundencia para poder pedir una medida de mayor durabilidad. O sea, acá estamos hablando de una medida preliminar, que el fiscal está justificando basado en dos principios, urgencia y necesidad. En las últimas horas, un programa periodístico señaló que las influencias de Andrés Hurtado habrían sido sistemáticas. Según se denunció, dicho personaje habría gestionado la nacionalidad para Tiago Cantoro, hijo del futbolista Mauro Cantoro, quien se denuncia lo buscó para obtener el trámite en tiempo récord debido a su cercanía con Roxana del Águila, ex jefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Sin embargo, en declaraciones a un medio local, Roxana del Águila deslindó responsabilidades en dicho caso. Porque se ha hecho referencia al señor Cantoro, y el señor Cantoro, la ley de la nacionalidad, si no más no recuerdo, es el artículo 5, establece que los deportistas calificados pueden recibir la gracia presidencial. El señor Cantoro no fue titulado por la Superintendencia Nacional de Migraciones, fue por el presidente de la República. O sea, que exista otro caso, hay que ver cuál ha sido la prevencia económica por poder calificarlo como un delito. Acuérdese usted que para que haya un delito tiene que haber una suerte de medio corruptor, y el medio corruptor tiene contenido económico. Roxana del Águila afirmó que ella no está implicada en los casos que se le adjudican. Mi nombre se ve implicado porque se me ve en un video. ¿Ya? Y de ese video sale una serie de circunstancias en las que yo soy totalmente ajena. Se hace referencia a lavados de activos, señor. Señor, yo estoy acá porque es una infamia, que no solamente es la difamación que se puede decir agravada, sino es una infamia que afecta mi trayectoria, mi nombre y genera dolor en mi familia. En los próximos días, los investigados deberán acreditar sus domicilios reales y demás arraigos, puesto que de no hacerlo, podrían llegar a enfrentar medidas más contundentes, como incluso una eventual prisión preventiva.